Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Central Plus, yo soy Sebastián Calle y estoy totalmente agradecido por el espacio que me dan, adicionalmente por el invitado del día de hoy, igualmente como ustedes centralistas que están con nosotros, sin ustedes no somos nadie. Bienvenido una vez más a la entrevista de Central Plus. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que desde Bogotá hablará un poco sobre la radio y los productos audiovisuales de Misterio, ya que es periodista y cada cordario también pertenece al staff de Craro, del canal de Craro, se me va en ese momento el nombre, y posee un canal de YouTube llamado Oculto Tras la Sombra. Con ustedes el señor Alejandro Bernal. Señor Alejandro, buenas tardes, cómo se encuentra. Muy bien, Sebastián, un saludo para ti y para todas las personas que observan aquí Central Plus. Para mí es un honor poder hablar de esta profesión, de este oficio que tanto nos apasiona y que tanto amamos. Me recuerda, por favor, el programa que pertenece a usted en el canal Craro, en RedMás. Bueno, ahí te hago una precisión, Sebastián. No hago parte del staff como tal, soy como una especie de invitado permanente, pero digamos el staff en realidad son Joan Arenas y Esteban Cruz, son como las personas de producción, presentación. Yo soy pues un invitado periódico que va con relativa frecuencia, pero como tal, pues mi vinculación directa en este caso es Caracol Radio y el canal de YouTube Oculto Tras la Sombra y otro canal de YouTube que tengo que se llama La Clavícula del Diablo. Oh, no sabíamos de ese canal. Aunque sí, tienes un contenido muy perfecto, muy especial. De hecho, me pasé toda la semana trabajando y viendo contenidos y como yo otra nocheaba, entonces, me sentí un poco de miedo a ir para atrás. Bueno, Alejandro, antes voy a tomar dos minuticos con una cantaleta pedagógica. Creo que nos estamos comportando muy mal a nivel nacional y como ven el letrero allá atrás, sí, la invitación es esa, vacunarse. Si usted ya tiene la primera dosis, ¿qué espera? Pues la segunda, amigo. Si ya se le cumplió el tiempo, por favor, vacúnese, esposo bien. Y usted que no tiene alguna de las dos, solamente dos citicas, dos chuzoncitos y ya, paremos de contar. No es que sea algo grave y adicionalmente está salvando a usted y su familia. Solamente son dos cositas, dos de inyecciones y se salva el mundo. Créeme. Por favor, vacúnese, esposo bien. Bueno, Alejandro, iniciamos con las preguntas. Claro que sí, cuando quieras. Ok. Bueno, un momentico, yo cuadro acá una cosita. Ahora sí. Bueno, la pregunta, la primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado el periodismo y especialmente la radio a raíz de la pandemia de los, de los últimos meses, en los últimos meses? Pues Sebastián, en realidad, la radio y todos los otros medios de comunicación, bueno, televisión, sobre todo ahora que hay un gran auge de los contenidos digitales, hemos pasado a literalmente darle muchísima importancia a lo que es Internet. Por ejemplo, desde hace más de año y medio, cuando arrancó el programa Noche de Misterio de Caracol Radio, en el cual actualmente trabajo, nosotros en todo este periodo no hemos realizado un solo programa desde la emisora, todo lo hacemos desde las respectivas casas de la gente del staff de trabajo de este programa y como nosotros también muchos otros colegas, que al igual que tú, Sebastián, y muchas de las personas que seguramente están viendo esto, muchos hemos tenido que trabajar desde nuestras casas y en específico en nuestro medio, en donde por el tema de las medidas, de las cuarentenas estrictas y muchas otras cosas, muchos de estos piezas periodísticas se realizan a distancia desde la casa utilizando la tecnología. Bueno, todo se ve muy bonito y todo suena muy bonito desde la radio. Cuéntenos qué equipos se utiliza para transmitir desde casa, porque más de uno dice, ¿cómo es capaz de transmitir desde la comodidad de tu cama, de la mesa, del comedor? Ese programa que tanto nos gusta por radio y que no se escucha ni siquiera ninguna interferencia o algo parecido. Bueno, en ese sentido, y me encanta esa pregunta, Sebastián, sobre todo para las personas que quieren meterse a realizar este tipo de contenidos aquí en Internet. Bueno, yo te hablo mi perspectiva personal y también pues de otros colegas que conozco que hacen algo parecido. En mi caso, pues yo tengo la fortuna de tener un micrófono profesional desde el cual te estoy hablando, ahí lo estoy mostrando en pantalla, es un micrófono USB, o sea, lo conectas por un puerto USB estándar en un computador o en un portátil, no hay ningún problema. Y, bueno, en este caso, pues ya vuelvo y te digo, es una inversión ya muy personal, le compré un brazo pues para hacerlo un poco más profesional, poderlo mover más tranquilamente. Sin embargo, y esto es una invitación que le hago a todas las personas que estén viendo aquí Central Plus, ustedes desde un dispositivo como este, desde un celular, hoy en día este tipo de aparatos tienen una calidad de micrófonos bastante buena y casi que se pueden hacer podcast o se pueden hacer videollamadas y demás con una excelente calidad de audio. Ahora, en específico en Caracol Radio, lo que utilizamos es un programa que se llama CleanFit que nos permite a través de micrófonos conectados en una computadora o también precisamente de las bocinas de este tipo de dispositivos hablar sin ningún problema, como si tuviésemos un micrófono profesional desde la cabina de la emisora. Ahora, tal y como existe ese programa, también hay otras alternativas, ahí ya depende mucho del medio y, bueno, Sebastián, tú que eres paisa, pues parce, de la recursividad, parce. Nosotros no nos amarramos por nada. Gracias, 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 gracias. Le sale perfecto el paisa, le sale perfecto. Gracias, parce. Ay, Dios. Bueno, otra pregunta. A raíz de esta, uno se imagina que, pues, uno llega del Caracol Radio, después de esa cuarentena, dentro de unas máquinas inmensas, por lo menos de transmitir, ni menos yo que todo va por fibra óptica vía internet. Claro, claro, en ese sentido, digamos, algo que es también importante aclararle a los centralistas que están observando esto, es que mínimo, mínimo, hay que tener una conexión de internet de fibra óptica, de alta velocidad. Al menos yo les sugeriría, si alguien quiere meterse a hacer streaming, ya sea en YouTube o StreamYard, o en fin, hoy en día existen muchísimas alternativas, al menos, al menos lo hagan con 10 megas de velocidad. O sea, yo creería que una conexión menor ya presentaría problemas, pero tal y como tú dices, Sebas, pues, las 10 megas es como lo estándar hoy en día, al menos aquí en Colombia. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta, Sebastián, y también es importante aclararle a todas las personas que vean esto en Colombia y en el extranjero, no todas las zonas del país garantizan tener 10 megas de internet. Te lo digo yo, yo que he tenido la oportunidad de viajar, digamos, a zonas como Chocó, a zonas como Michada, en donde realmente la conectividad aún hoy en día es satelital, no hay fibra óptica, desde luego en ese tipo de territorios es muy complicado, pero si usted está en un casco urbano, ya sea Bogotá, ya sea Antioquia, ya sea, no sé, Valle del Cauca, lo estándar es que hoy en día la mayoría de conexiones, pues, le brinden la posibilidad de hacer este tipo de piezas. No, o a la oportunidad de 10 megas acá, que estoy improvisando, de verdad, un veganito hay para tigo que hice 10 y me entrega 7, me entrega 6. Bueno. Ah, no te las garantiza, ¿qué embarrada? No te las garantiza, sí, señor. La segunda pregunta viene a ser, ¿cuál fue la motivación de enfocarte por el periodismo de misterio? Bueno, sobre eso hablábamos detrás de micrófonos, Sebas, y bueno, bueno, contextualizar a toda la gente. Pasa algo, y es que el periodismo de misterio es algo muy nuevo, muy reciente, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica. En este caso, si vamos a hablar de periodismo de misterio como tal, al menos en nuestro país, se podría decir que arrancó desde el año 2015 con el ingreso de Juan Jesús Vallejo a dirigir el programa Luna Blue de Blue Radio, fue quien trajo como este estándar de periodismo de misterio que se hace hoy en día en programas, no solamente en radio, sino por ejemplo en espacios de televisión como más allá de Redmás, y bueno, lo que hacemos hoy en día en Noche de Misterio en Caracol Radio, que es básicamente, y como él lo diría, un formato en el cual, pues básicamente, se hace periodismo, solamente que enfocado hacia temas de curiosidad, de enigmas de la historia, de fenómenos paranormales, si se le puede hablar así. A nosotros no nos gusta mucho utilizar la palabra paranormal, porque lamentablemente es un término que se ha tergiversado, y hace que muchas personas y colegas como tú, Sebastián, y como muchos otros que van a estar viendo esta entrevista, piensen que entonces periodismo de misterio se circunscribe únicamente a alguien que tire las cartas, que lea el tabaco, que vea fantasmas, y que se comunique con los hermanos mayores del espacio, y tal y como... Prácticamente que sea una medio. Algo así, algo así, o alguien que tenga una percepción extrasensorial que nadie más tiene, ¿no chicos? O sea, esto es periodismo tal cual. Ejemplo, Sebastián, ya que tú me hablabas que querías estudiar, estudiar y enfocarte sobre todo en el periodismo económico. Cuando tú estés ejerciendo periodismo económico, ¿qué vas a hacer? Vas a leer fuentes de economía, vas a contrastar libros, a leer muchas cosas de economía, ¿por qué? Y esto es una rápida clase de periodismo. Periodista que tenga mejor contexto en el tema en el que va a hablar, mejor piezas periodísticas y mejor productos va a ser. En el caso personal de este servidor, nosotros el periodismo de misterio que hacemos con Juan Jesús en Noche de Misterio, y también lo que se hace más allá en el canal Red Más de Claro, es básicamente un contenido que casi siempre tiene un contexto histórico, entonces hay que abordar fuentes históricas, hay que leer muchos libros, hay que ver muchos documentales. Otro tip que le daba a Sebas y que aprovecho compartírselo a todos ustedes, hoy en día la mayoría de fuentes están en inglés, entonces hay que más o menos entenderlo. No estoy diciendo que todos seamos unos fucking gringos, pero al menos que nos sepamos defender y al menos que tengamos una noción y una idea de un texto en estos idiomas. ¿Por qué? Porque si ustedes investigan este tipo de temas, la mayor cantidad de fuentes están en inglés, chicos. Bueno, entonces yo le hago una preguntita adicional. ¿Cuáles son los materiales que usted necesita o son necesarios para hacer esa investigación de misterio? Porque uno ve, por ejemplo, programas de RCN, no quiero mencionar, que tienen unos aparatos especiales, o por lo menos uno escucha el cartel de la Mega, que eso ya lleva años de Europa, que uno escucha a Andréipas, a Tres Palacios, conocido de Genoque, que hay un aparatos extrasensorial, que se vende fumar cigarrillo y que te dice la verdad o la mentira, etcétera. Entonces, haciendo un encampé a todo, ¿cómo sería ese verdadero periodismo de misterio en el cual usted se puede estar enfocando? Bueno, pues yo más que atreverme a decir qué verdadero, Sebastián, yo diría que son formatos y son enfoques. Ejemplo, tal y como existe el espacio que nos comentaste a propósito, un saludo para Daniel, hace un tiempo pues solía ser también invitado de ese espacio. Es como yo ponerte un ejemplo de, no sé si podamos decir programas, ¿puedo decir nombres de programas? ¿De radio, de deporte? Sí. Ejemplo, una cosa es, no sé, la polémica, que es un programa de fútbol, y otra cosa es Peláez y de Francisco en la W. Son los mismos temas, pero son enfoques totalmente distintos. En este caso, un programa de un formato como, por ejemplo, el cartel de la mega, que al día de hoy es el programa más escuchado de la radio en Colombia en las noches, es un formato que, desde mi perspectiva, mezcla partes de periodismo de misterio con otro tipo de formatos que, desde luego, van enfocados a un target, a un público, como el que tienen ellos, que es un público bastante específico, de cierto rango de edad, y que les funciona muy bien. Por eso, hoy en día siguen siendo el programa de radio más escuchado en las noches en nuestro país. Por ende, me queda difícil decirte, no, es que lo que yo hago es el verdadero periodismo de misterio. No, son enfoques. En este caso, vuelvo y te digo, es como cualquier, mira, el periodismo de misterio básicamente es periodismo, pero enfocado en temas de misterio. Entonces, contestando un poco, también parte de tu pregunta es, que me decías que qué materiales y qué se necesita. En este caso, y si alguien que está viendo esto se quiere meter en serio a hablar de misterio, cosas básicas. Primero, bueno, tener desde luego un buen internet, o al menos tener acceso, si no puedes, desde tu casa, al menos, no sé, un café internet o algún lugar cercano, o un plan de datos en teléfono que te permita navegar con relativa fluidez. A eso súmale, sobre todo nuestro idioma, la mayor cantidad de publicaciones de misterio, y no solamente revistas, libros, documentales y demás, han sido realizados en España. Entonces, si ustedes buscan material en nuestro idioma, España es como el epicentro del periodismo de misterio en cuanto a piezas periodísticas y mucho material. Y lo tercero, sería lo que yo te comenté hace unos minutos, y es que si ustedes quieren encontrar más material, y no solamente en misterio, en cualquier cosa, hoy en día la clave es tratar de buscar los contenidos o hacer las búsquedas en inglés para acceder a una buena cantidad de material y de esa manera tener mucho contexto sobre lo que vas a expresar en las piezas periodísticas. Ok. Haciendo un hincapié sobre esto, pues yo lo máximo que escucho de paranormal es los cazafantasma de Medellín de una funeraria en específico, ¿qué opinó usted de esa gente que trabaja sobre esto y que rehusa mucho de que un periodista como usted se meta en estos temas? Pues Sebastián, yo creo que desde luego respetando tanto el enfoque como los conocimientos de todas las personas. A ver, el hecho de que yo sea periodista y que maneje ciertos estándares no quiere decir que yo tenga la verdad revelada y que yo sea el paradigma, ni mucho menos. Desde luego, pues yo respeto mucho el trabajo de estas personas que van a campo, que llevan aparatos, que por lo general llevan mediums y tratan de como mostrar una experiencia de primera mano sobre lo que ocurre en un lugar aparentemente encantado donde hay apariciones y demás. O sea, para mí, todo el respeto por las personas que hacen eso. Pero entonces, el problema ahí, Sebastián, es si periodismo de misterio es únicamente eso o si también es, por ejemplo, si yo mañana voy contigo al cementerio central de Bogotá y llevamos una medium y llevamos equipos para medir, si nos quedamos en eso o si el siguiente sábado aquí en Central Plus, por ejemplo, hablamos de enigmas de la antigua Roma. El tema es que el misterio no solamente es fantasmas, no es solamente ovnis, no es solamente la ouija y, no sé, posesiones demoníacas, sino es, por ejemplo, algo como de lo que vamos a hablar próximamente en Caracol que es calentamiento global. que es un tema que no solamente tiene que ver con misterio, sino que nos atañe a todos como el clima, el medio ambiente del mundo se está deteriorando a tal punto que, muy seguramente, después del año 2050, algunos dicen que incluso va a ser en el año 2030, el planeta va a ser un lugar prácticamente invivible para todos nosotros y como te das cuenta, no es una temática que tenga que ver ni con fantasmas, ni con poltergeist, ni eso, sino es un tema de ciencia, por eso les comentaba, el periodismo de misterio es periodismo, solo es una cuestión de enfoque. Ok, porque en Colombia no se da tanto la trascendencia del periodismo de misterio. Pues, yo creería, Sebastián, y ahí un poco controvirtiendo lo que me decías de tanta relevancia, es que es relativo, me explico. por ejemplo, lo que te mencionaba hace unos minutos, ¿quién diría que un programa que maneja misterio como el cartel de la mega de domingo a jueves sea el programa más escuchado en la radio de Colombia en las noches? Es decir, si en realidad el misterio no vendiera, ¿me entiendes? O si no fuera importante, pues, ese programa no tendría ese apoyo ni tendría esas cifras. Modestia aparte y a mí nunca me gusta ponerme de ejemplo, pero pues, les voy a decir unas cifras que son reales y ustedes las pueden contrastar. Hoy en día, Noche de Misterio de Caracol Radio es el programa más escuchado dentro de los podcasts de la emisora y uno de los programas más escuchados dentro de la emisora en vivo. Estamos hablando de un programa de misterio que en este momento está obteniendo pues unas cifras de rating apabullantes. Entonces, yo te diría que no es que el misterio no sea tan importante o tan relevante en Colombia, lo que pasa es que como es algo nuevo y es algo que muchas personas hasta ahora están comenzando a comprender, están intentando parametrizarlo como enmarcarlo dentro de un género más dentro del periodismo como puede ser el periodismo deportivo, como puede ser el periodismo económico, el periodismo político, el periodismo de entretenimiento. Es básicamente eso, pero te reitero Sebastián y centralistas, si ustedes ven las cifras hoy en día de productos periodísticos como los que le cité previamente, el misterio arrasa aquí en Colombia. Bueno, tomando el tema y el auge de los programas de misterio, yo quisiera hacer una pregunta tratando de conectar con la anterior, es que los televidentes están pidiendo más que todos estos programas en la televisión o por lo menos los programas como Oculto Tras la Sombra igualmente El Cártel de la Amiga en el lado paranormal. ¿Es bueno o es conveniente tener esos productos en nuestra televisión? Pues de hecho, Sebastián, ahí pasa algo, el único programa que me atrevería a decir que trata misterio como tal es Más Allá de Redmás, el programa de Esteban Cruz y Joan Arenas en donde pues yo salgo invitado de manera periódica. Había otros intentos y digo otros intentos con todo el respeto por las personas que disfruten de este contenido como un programa que se emitía en RCN Televisión, también pues con en este caso un realizador español y demás que desde mi humilde opinión reitero es una opinión muy personal respetando los gustos de todos para mí más que un programa de misterio de paranormal era un programa de entretenimiento con una excelente puesta en escena con una muy buena producción pero que realmente dejarte algo más del factor sorpresa y del factor generarte un susto o lo que sea no creo que aportara digamos en otros contextos más allá de que considero que era un producto periodístico y de entretenimiento muy bien hecho. Digamos que es más por el morbo que o sea es más por el morbo realmente que por el mismo siempre hecho de que es un programa de misterio y que vas a investigar o vas a ver un poco de lo que puede estar detrás de ese misterio. Sí pues es que mira yo más que morbo te diría pero es que Sebas por ejemplo no es morbo poner un programa como La Polémica donde dos colegas de nosotros casi que se están yendo casi que a los madrazos obviamente no lo hacen pero están a puertas ¿me entiendes? O sea eso no es morbo o no es morbo por ejemplo qué sé yo hace unos años ahorita no recuerdo el nombre del colega me dio vergüenza ajena pero me encanta siempre comentar esto cada vez que se habla de morbo hay un jugador muy famoso alemán yo soy re fanático del fútbol alemán que vino aquí en gira Colombia en la época en la que James Rodríguez jugaba en el Bayern Múnich este jugador es Lothar Matthäus una leyenda no solamente del fútbol alemán sino del fútbol mundial un tipo que fue campeón del mundo con Alemania uno de los jugadores que más partidos jugó oficiales con la selección alemana y resulta que el tipo era el capitán del Bayern Múnich en algo que se conoce como la tragedia del Camp Nou la tragedia del Camp Nou es que el Bayern iba ganando el partido hasta el minuto 90 y en tiempo extra más o menos el Manchester United le metió dos goles de córner y perdió la final de la Champions para los que somos hinchas del Bayern ese le acabó de recordar eso y es súper triste el tipo colega nuestro colombiano llega saca una bufanda del Manchester United se la restriega en la cara o sea Lothar Matthäus ahí a dos metros de él se la muestra en la cara y le dice Manchester United ¿cómo se siente al respecto? ¿cómo se sintió al haber perdido esa final? o sea dime Sebas si eso no es morbo yo no sé qué otra cosa lo puede ser entonces por eso te digo también es cuestión de enfoques hay otros colegas nuestros no voy a decir nombres porque son muy populares un tipo que hace más o menos como 10 años algo así en una marcha indígena que se hizo en el sur del país entrevistó a uno bueno entrevistó si es que se le puede llamar entrevista entrevistó a uno de dos representantes de esos grupos que estaban marchando en el sur del país y básicamente el tipo lo que hizo fue regañarlo e insultarlo frente a la cámara entonces por eso te digo o sea morbo hay mucho tipo de morbo y no solamente en el misterio básicamente en nuestra profesión hay muchas personas que se hacen llamar periodistas porque para mí eso no es ser periodista que utilizan este oficio para enfocarlo hacia ese factor de morbo como tú dices wow buena historia la del periodista del Bayern y Múnich si 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 no y que salió y que salió y que salió público o sea yo de hecho cuando lo vi yo en redes le escribí y el tipo le dije mire hermano o sea independientemente que usted se quiso hacer el gracioso o lo que sea usted le faltó el respeto a una leyenda del fútbol mundial le faltó respeto a una hinchada y yo le decía hermano usted como sentiría si un periodista alemán le sacó una bufanda de Brasil a James Rodríguez y le dice ju 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 Brasil si muy fuerte no claro total morbo total morbo exacto mejor sorprendido mejor sorprendido y pues por este bando es del Dortmund ah bien ganaron 5-2 equipazo si si ay hombre ni que fuera holigan para Brasil si o sea se me entiende eso no sé o sea para mí ya ese tipo de cosas se salen totalmente de nuestra profesión y del propósito exactamente ya es total fatal como diría decir que está en parte técnica fatal en verdad si 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 horrible bueno estamos hablando un momentico de tu canal de youtube de tu proyecto personal oculto tras las sombras sombra en singular oculto tras la sombra perdóneme perdóneme tranquilo se va oculto tras la sombra cuéntanos que se diferencia de ese canal de los demás bueno ahí pasa algo y gracias por hacerme esa pregunta sebas porque es una buena forma como de parametrizarlo lo que hacemos bueno el canal nació cuando arrancó la pandemia en abril del año pasado era una idea que teníamos Juan Jesús Vallejo y este servidor desde hace meses pero pues eso de que tú planteas algo no le das la forma y no arrancas entonces cuando arrancó la pandemia pues después de haber elucurado durante mucho tiempo y establecer algunas ideas dijimos nada queremos llevar el formato o sea nuestro estilo de periodismo de misterio vuelvo y te digo hay muchos enfoques pero pues nuestro enfoque es el que te comenta investigar leer fuentes y demás entonces vamos a llevar ese enfoque a youtube entonces cuál es la gran diferencia que mientras hay muchos otros espacios de misterio en youtube de hecho también es un tema súper popular en internet en específico en youtube también en facebook bueno hay muchos espacios sobre todo en internet la gran diferencia es que nosotros como somos periodistas siempre ponemos fuentes que son contrastables siempre ponemos nombres de las personas y creo que sé que me voy a poner un poco pesado con esto sebas y centralistas pero 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 creo que que entiendan la importancia de lo que es ejercer bien el ejercicio periodístico que va más allá del factor del morbo que fíjate lo que te hablaba hace unos minutos no solamente está en el misterio sino está en deportes está en cosas sociales de orden público nacional hay mucho morbo en nuestra profesión cuál es la diferencia pues primero tratar de guardar las formas el respeto hacia no solamente hacia un entrevistado sino hacia un público porque es que nosotros cuando estamos aquí parados frente a una cámara como tú lo estás haciendo con toda la valentía y toda la profesionalidad y lo que yo estoy haciendo nosotros nos debemos hablar hacia el otro lado hacia las cualquier persona que nos esté viendo a través de un computador o de un dispositivo móvil no los podemos tratar como estúpidos porque fácilmente cualquier persona hoy en día ejemplo Sebas yo diga no parce es que hay un hay un omni que aterrizó ahí detrás de mi casa y yo ahí lo tengo y me da el número del chance y del baloto todos los días y yo quedarme así obvio la gente no o sea uno en esta profesión no puede tratar a la gente de estúpida sobre todo porque hoy en día hay tanto acceso a la información cualquier cosa que tú digas alguien llega saca su celular busca Google ay venga será cierto tal cosa y ya y si te pescan en una mentira te pescan en una mentira entonces entonces obvio también todos somos humanos todos a veces hemos dicho un dato inexacto yo lo he hecho al aire y obviamente me ha tocado rectificar pero una cosa es que a veces cometas embarradas o tengas tus errores que eso es humano y otra cosa es no investigar entonces la gran diferencia que tenemos nosotros es que ponemos fuentes ponemos artículos hablamos mucho de historia y siempre los videos que estamos lanzando en Oculto tras la sombra son videos que tienen mucha investigación detrás no solamente por Juan Jesús en el momento en el que él graba el video y demás sino por ejemplo yo en la edición que yo hago la parte final el ensamble siempre poner fotos fuentes relacionadas y demás para que sea un video de YouTube que no solamente habla de misterio sino que tenga un trabajo periodístico detrás profundiza exactamente voy a tocar canales de YouTube que puede ser competencia suya pero es que voy a tocar también un tema que también preocupa y también tengo entendido que les va muy mal o bueno les iba muy mal en eso es el tema de las monetizaciones yo he visto que canales como Eric 1.5 hasta el mismo canal de Dross ha tenido problemas con este tipo de monetizaciones YouTube le ha cancelado los videos como también ha tenido problemas como videos mudos o si es algo que es relativamente sano su monetización es relativamente baja ¿cómo se mantiene y cómo se sostiene su proyecto de YouTube? y este tipo de contenidos naturales esa pregunta es excelente Sebastián pues mira lo voy a contestar de dos maneras primero ¿cómo nos va en Oculto tras la sombra? y en segundo lugar lo que nos comentabas o lo que me preguntabas más bien de los canales similares bueno en el caso de Oculto nosotros en realidad estamos monetizando o más bien alcanzamos los topes de monetización que hasta el día de hoy ustedes saben que Google los va cambiando cada tanto tiempo entonces de pronto lo que yo les diga en este momento más adelante sea diferente en ese en ese entonces les reitero septiembre de 2020 era tener mínimo mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización nosotros para septiembre de 2020 ya teníamos como más de diez mil suscriptores y teníamos como unas doscientas mil horas de visualización una cosa supremamente loca pero entonces ¿qué pasa? el tema es que para poder entrar a monetizar tienes que validar una dirección física con un pin que te manda que te manda Google directamente el pin se nos demora un montón entonces en efectos de casos y cosas nosotros arrancamos a monetizar desde febrero marzo de este año o sea imagínate no hace mucho y hay que tener en cuenta que que YouTube reitero los estándares de hace unos meses esto puede cambiar en cualquier momento únicamente hace desembolsos cada vez que logres al menos al menos un tope de cien dólares en cuanto a visualizaciones y demás entonces no es que tú todo el tiempo estés recibiendo dinero ni que tú todo el tiempo porque vuelvo y te digo hay unos topes y hay unos estándares ahora respondiendo la otra parte de la pregunta lo de los canales similares pues yo veo que ahí el tema es el siguiente Sebastián y centralistas hay que tener en cuenta que cuando un canal es tan grande tan inmenso como por ejemplo el de Dross que me atrevería a decir que es uno de los youtubers no solamente más grandes de misterio sino uno de los youtubers más grandes o sea a nivel hispanoamérica o sea un tipo que lo ven desde Canadá hasta no sé España Francia y demás o sea es alguien muy masivo muy importante y muy conocido me atrevería a decir que en el caso de esos canales porque no solamente le ha pasado a él sino canales de otro tipo el tema es que como YouTube a cada rato va cambiando los estándares los parámetros y también los algoritmos que eso es importante es posible que un video que Dross haya hecho hace año y medio y que no tenía problemas en monetización como cambiaron los estándares de pronto ya después de ese cambio de estándares ese video que hace un año monetizaba hoy en día ya no lo haga eso puede pasar te lo digo porque por ejemplo nosotros algo que nos ha pasado en oculto y que es muy raro hay una palabra que no voy a decir para que no te desmoneticen ni en la central que tiene que ver con una enfermedad que ocurrió que afecta a todo el mundo desde abril del año desde marzo del año pasado esa palabra no se puede decir porque si tú dices esa palabra automáticamente te desmonetizan entonces ¿qué pasa? esa palabra la utilizó mucho Juan Jesús en los primeros dos videos de Oculto Tras la Sombra y a nosotros nos desmonetizaron automáticamente los videos y entonces nosotros tuvimos que hacer una reclamación que esa también es una ventaja que YouTube te deja reclamar y la reclamación de nosotros se basó en mire dijimos esa palabra pero lo dijimos con fuentes científicas o sea no soy yo Juan Jesús o yo Alejandro o yo Sebastián diciendo frente a la cámara es que esa enfermedad es así porque la trajeron los marcianos no lo estoy diciendo es porque mire según este científico esta enfermedad estaba circulando desde agosto de 2019 en Wuhan ejemplo y se pone la fuente entonces te reitero y fíjense y por eso es que te hacía mucho hincapié Sebastián y es bueno que los centralistas también lo vean el tema de las fuentes porque cada vez que tú hables debes tratar de cimentarlo con una fuente que sea creíble porque en caso que te toque hacer una reclamación en YouTube o en donde sea pues puedes decirle a YouTube ah bueno usted me va a desmonetizar pues mire esta es mi fuente mi fuente es que tal científico de tal medio dijo esto entonces por eso es tan importante sí claro porque por ejemplo cuando se utiliza esa palabra que no podemos decir en internet había un señor pues voy a contar un contexto que se la pasaba diciendo más que todo en Facebook que unas fake news que eso me choca como un periodista tratando de decir que no que eso está inventado que aquí está el ADN del virus que este y aquello que más allá y claro como la OMS digo que pues este es un virus normal real o cierto real vuelve recalco y adicionalmente que está afectando a muchas personas cómo es posible que se van a inventar algo que van a decir que no que eso lo trajo eso que eso lo ha inventado en China que eso ya sabía este virus que ya el virus existía antes entonces comienzan a censurar la palabra con C que no puede decir al momento porque si no nos quita inédito nos deja inédito otra cosita por último para cerrar ya la pregunta es difícil monetizar con este tipo de contenidos era difícil si un edigma con lo que yo le escuché fanático de ese canal y voy a ser fanático del suyo también gracias es difícil monetizar antes ahora cómo es el cuento uff qué buena pregunta lo que pasa Sebas es que hay que tener en cuenta algo y es que durante la pandemia como la gran mayoría de personas estábamos confinados en casa o si encerrados pues había mucho tiempo para dedicarse a ver videos en YouTube o dedicarse a ver videos desde el teléfono en fin ¿qué pasó? como hoy en día y en la medida en la que va avanzando la vacunación que a propósito aplaudo mucho la invitación que haces porque yo creo que ya es un tema de salud pública ya es un tema que se aleja del ámbito conspiranoico y demás sino ya es un tema de salud pública y entre más rápido salgamos todos de esto más rápido va a funcionar la economía más rápido va a estar el país funcionando normalmente o sea yo creo que eso ya es un tema que tiene que ver con eso más allá de las teorías de la conspiración que me imagino que alguien en este momento cuando subas el video se va dirá 36 y eso charlatán Bernal porque es que nos van a meter un chip en fin sí sí lo que tú creas amigo tranquilo sí sí palmaditas en la espalda me apone del 5G acá con Asinovac tranquilo exacto sí exacto palmaditas en la espalda sigue así tranquilo que el agua del mar es verde sí 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 el agua del mar es verde tú sabes y es un reflejo de la luna ejemplo entonces bueno contestando tu pregunta obviamente en este momento de todo lo que ha sucedido es un poco más difícil monetizar ¿por qué? porque cada vez la gente tiene más formas de entretenerse hay que tener en cuenta algo sebas y centralistas cuando tú entras a YouTube no necesariamente quieres ver un producto periodístico que sí que hay muchos y hay gente que hace muy buenas piezas periodísticas sino que la base de YouTube y de Internet en gran medida aparte de bueno otro tipo de contenidos es el entretenimiento cuando tú quieres meterte en YouTube tú la quieres pasar bien ya sea pasarla bien viendo un video de alguien que te hable de un misterio pasarla bien de alguien que te haga una reseña de un disco de música o pasarla bien de un tipo que te dé consejos de economía es entretenimiento entonces ¿qué pasa? entre más alternativas de entretenimiento haya pues obviamente es más difícil para personas como nosotros que hacemos contenido en YouTube ¿por qué? porque ya no solamente compites con los otros canales de YouTube que a propósito hay miles en todas las temáticas no solamente en misterios sino miles en todas sino que por ejemplo ejemplo Sebas si yo te digo parce sacamos video en oculto tras la sombra pero es que resulta que mañana en medallo hay concierto de voy a poner un ejemplo pendejo de Madonna y aparte de eso en el Atanasio juega hay Copa Libertadores de Nacional o Medellín contra Boca Juniors claro en la medida en la que todo se va abriendo tú dices jue madre ya no solamente tengo YouTube sino que puedo hacer muchas otras cosas entonces ahí es donde este producto de entretenimiento que de hecho es también lo que estamos haciendo aquí entra a competir con otras cosas que no necesariamente son YouTube sino desde luego son otras formas de entretenimiento que tienen las personas claro me imagino yo que por esta pandemia digamos que se subió mucho la tendencia a usar YouTube se ha visto incrementado sus tendencias o sea su estadística ese reflejo de estar encerrados y buscar ese tipo de entretenimiento sí y sobre todo depende mucho del país y de la región porque también hay que tener en cuenta algo Sebastián y es que por ejemplo te voy a poner dos ejemplos muy claros oculto tras la sombra y el podcast de Caracol de Noche de Misterio que como te digo es hoy en día el podcast más escuchado de la emisora es una cosa muy loca o sea estamos teniendo casi un promedio de millón y medio dos millones de visualizaciones mensuales o sea es una cosa impresionante que uno dice pero es que yo no puedo creer que no sé que un programa de misterio lo digan más que un programa de política o de deportes que por ejemplo tú sabes que son muy populares no solamente en Caracol sino en otras emisoras pero bueno volviendo al tema por ejemplo en Oculto respecto a lo que tú me hablabas de las estadísticas yo siento que ha subido en nuestro caso te reitero te hablo de Oculto ha subido la cantidad de visualizaciones y de suscriptores de países en los cuales hay más cultura de consumo de YouTube por ejemplo nosotros aquí en Colombia nos vimos abocados muchas personas incluso muchos de los que estén viendo esto quizás se vieron volcados a ver YouTube obviamente por el tema del confinamiento estricto que usted no podía salir a trabajar usted no podía salir a comprar algo porque había pico y cédula y bueno muchas otras medidas en todas las ciudades del país entonces mucha gente se volcó a ver cosas en YouTube pero claro en la medida en la que el país se fue abriendo en que otra vez hermano toca ir a trabajar a cumplir un horario en la oficina a hacer cosas pues digamos que ahí la estadística ha bajado un poco no estaba tan alta como la época de confinamiento pero si hemos crecido un montón en países donde hay más cultura de YouTube por ejemplo ha habido un incremento de visualizaciones y estadísticas en España en Estados Unidos en México en Argentina y de manera muy parecida nos está sucediendo en Caracol al día de hoy respecto a Noche de Misterio que como te hablabas es una bestialidad la cantidad de visitas que estamos teniendo mensuales en el podcast nuestro público mayoritario no es Colombia es Estados Unidos es la comunidad latina en Estados Unidos entonces claro ahí es donde tú te pones a analizar lo que te digo ¿en qué país hay más cultura de YouTube? ¿Colombia o Estados Unidos? obviamente en Estados Unidos entonces exactamente entonces también tiene que ver mucho con el hábito de consumo de los países excelente porque uno piensa que en Colombia es lo que pasó en el armero las casas abandonadas entre el pueblo y etcétera podemos contar las casas paramilitares etcétera y ya podemos contar ese aquello tal vez un otro rezandero de ánimas pues de purgaturo en el pueblo y ya de hecho si mi familia es de omatías y me ha tocado vivir eso de un señor que reza por las ánimas y decirte no, no mires hacia atrás no te burles guárdate reza con él hasta que se vaya y por ahí derecho pida por esas ánimas y uno dice es lo más paranormal o sea es lo más paranormal que yo he sentido en mi vida o sea escuchar a las nueve de la noche unas campanas y un señor dándose látigo claro claro y rezando duro las ánimas benditas del purgatorio y uno diciendo no te burles no mires hacia atrás no mide a los hombros del padre o el señor que está haciendo eso porque te puedes convertir en piedra o alguna de esas ánimas te puede atormentar en la noche y uno dice bueno recemos no hay de otra claro claro y es que hay un gran culto por las ánimas en muchas partes de Colombia entonces claro me imagino lo impactante para ti yo por ejemplo no lo he visto yo tenía ocho años y me pareció muy muy impactante para mí como decir no me puedo reír de esto porque prácticamente me jalan las patas como decimos acá en Antioquia claro 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 bueno tomando en cuenta eso que los colombianos más que todos han utilizado están interesados o se están viendo invocar a ser interesados en este tema de pedirme misterio cuénteme si cogen esto en serio como las plataformas youtube de plataformas de investigación plataforma de periodismo no solamente de esta índole sino que también de económico deportivo vemos como voy a decir nombres no nombre programa la titular está creciendo vemos que su canal está creciendo vemos que programas más de periodismo político como los Danieles está creciendo creo que Colombia ya se está evocando a ese periodismo de plataforma como youtube lo que pasa Sebastián es que ya es una tendencia incontenible o sea y bueno yo no es que tenga o me gusta expresar ideas políticas en ningún espacio porque yo quiero que cada quien debe tener su propia idea política al respecto pero por ejemplo hay algo que me parece que es muy cierto que comentaba precisamente sobre lo que tú ponías de ejemplo de los Danieles y fue pues bueno un político si alguien nos ve en el extranjero un político muy popular aquí en Colombia como Gustavo Petro y el tipo le hacían una pregunta parecida a la que tú me estás haciendo y es que y el tipo me parece que lo contestó perfecto y que era la mejor manera para contestar este tipo de preguntas y es que él decía ante una pregunta que le hacían de su programa Los Gustavos porque él también pues tiene su propio canal y su espacio en YouTube y él decía es que YouTube es hoy en día el canal de televisión más importante del mundo no hay otro ni Netflix ni el que sea o sea YouTube es el canal más visto de todo el mundo no solamente en Colombia en cualquier parte del mundo si tú haces un contenido te van a ver entonces respondiendo a tu pregunta lo que pasa es que es una tendencia incontenible Sebastián o sea no solamente por lo que está pasando sino en la medida en la que las redes de internet sean más rápidas en que podamos tener mejores equipos de cómputo y qué sé yo y ya esto es una reflexión muy personal respecto a Colombia cuando Colombia y todo el territorio nacional en algún momento que ojalá sea así todos los territorios tengan fibra óptica y una fibra óptica en condiciones pues imagínate si hoy en día es grande cuando haya más fibra óptica va a ser incontenible y esa es la tendencia la tendencia en todo el mundo hablábamos por ejemplo y ya que estás poniendo ejemplos hay un periodista muy importante en España Santiago Camacho que a propósito me entrevistó hace unos meses es uno de los grandes periodistas de misterio no solo de Europa sino del mundo y él tiene un espacio un podcast que se llama Dex y Santiago pues era una persona que trabajaba en la cadena CER que trabajó en otros espacios muy importantes de España y hoy en día Santiago enfoca su trabajo literalmente en ese podcast porque está en la cantidad de escuchas que es una persona que hoy en día se puede dedicar a hacer eso también hay que hacer una aclaración sobre eso el hecho de que haya personas como Santiago o como gente como Dross que tiene millones de visitas no quiere decir que todos podamos lograrlo que obviamente sería lo ideal para que todos pudiéramos pues al menos obtener un ingreso de este tipo de iniciativas pero el mensaje es que sí sí se puede lograr claro que sí se puede lograr y en la medida en que la tecnología vaya avanzando y se vaya masificando al menos circunscribiéndolo aquí a Colombia claro que esto esto es incontenible y es una tendencia Sebastián que se va a generalizar de aquí a 5 o 10 años bueno siguiendo con la tendencia que puede ser de este tipo de productos periodísticos usted cree que plataformas como Netflix como Prime de Amazon como Disney o como Star en ese momento o HBO o cualquier otra que se crea de aquí al resto usted cree que puede abordar estos temas periodísticos y aún más con esos temas de misérico es que yo creo que ese es el futuro Sebastián yo creo que de manera indefectible lo que va a ocurrir es que de aquí a unos años y no se nos haga raro que que se yo no sé que Disney es que a mi casi no me gusta poner ejemplos de nombres pero te voy a poner un ejemplo que Disney Plus no sé contrate a gente que hace los programas de búsqueda de fantasmas de Discovery y los pongan exclusiva con una serie en directo para para ellos porque es que claramente el futuro está en el streaming en estos dispositivos y porque hago hincapié en estos dispositivos porque es que mi hermano es más fácil tener una cosita de estas que un computador hay mucha gente que ni siquiera tiene computador en su casa pero casi todos tenemos uno de estos entonces entonces el tema es que es incontenible es incontenible y a mi no se me haría raro que ese tipo de plataformas como Netflix o Disney Plus le apuntaran no solamente a formatos de misterio sino a formatos informativos por ejemplo aquí en Colombia y espero que me corrija si me equivoco Noticias 1 que era un noticiero muy importante al menos para mi el mejor noticiero de televisión que había en este país salió del aire y hoy en día se emite en directo por YouTube y por qué se emite hoy en día en YouTube porque YouTube es el canal de televisión más visto del mundo sí, sí, claro necesitaron de una va aquí para transmitir en YouTube para mejorar mejor sus ingresos económicos porque lasimosamente el canal 1 lo voy a ser sincero lo saco a borrasos lo saco a punta de borrasos qué tristeza yo también concuerdo Noticias 1 a pesar que se quedó mucho en ese periodismo de investigación político y social y que se quedó solamente un bando político no quiero decir de qué mano es digamos que es el mejor y es el mayor premiado puedo decir en los indias Catalina de pronto me estoy equivocando pero igualmente es uno de los grandes premios que tiene la televisión colombiana es el noticiero de NTC Noticias 1 y sí, claro le está yendo muy bien en YouTube tanto así que se han vendido como digo yo sus productos a cable operadores o a canales de cable operadores como cable noticias siendo esto ya que estamos tocando de colega a colega prácticamente amigo a amigo sí, sí es ya saber bueno nosotros sabemos el riesgo y el viaje que es el oficio del periodismo yo quisiera saber de su propia mente y de su propia palabras respectivamente y prospectivamente cómo ves el periodismo y la radio en Colombia cree que nos falta innovar algo cree que nos falta superarnos algún tema o algo parecido o cree que simplemente estamos bien recuerde que Colombia es un país muy fuerte en tema de radio pero también recuerde recuerde usted que Colombia es uno de los países que más literalmente nos mata para hacer periodismo qué buena pregunta Sebas porque tú lo has definido el tema es que nuestra profesión es un oficio de alto riesgo en Colombia y te lo digo como alguien que ha recibido amenazas que de pronto no fueron amenazas continuas pero en algún momento lo hicieron y junto a mí muchos otros colegas y simplemente por decir una cosa y eso pasa y eso es muy común y lamentablemente es uno de los riesgos que debes asumir cuando cuando realizas este este oficio en específico aquí en Colombia por si alguien nos ve nos ve en el extranjero bueno desde el extranjero tenemos muchos centralistas a nivel Sudamérica qué bueno Sebastián me alegra me alegra muchísimo bueno contestándotela por partes yo creo que a nivel de formatos y a nivel de fidelización de público Colombia está muy bien en cuanto a radio específicamente en cuanto a radio porque mantiene unos estándares altos de calidad no solamente en producción sino también en cuanto a personas como locutores pauta es increíble porque fíjate que yo esto no lo he visto en otros países de Latinoamérica y si alguien si otro centralista de otra parte del continente nos aclarara esta situación me encantaría luego leerlo en los comentarios creo que no hay muchos países en Latinoamérica en los cuales un programa de radio sea tendencia en Twitter y por ejemplo y por ejemplo sin ir más lejos hay programas espacios políticos sin querer sin decir las cadenas que y tú lo sabes Sebastián como colega espacios políticos que son tendencia en redes sociales y no son solamente tendencia una hora son tendencias a veces todo el día no por de todo una tendencia que el dudo tres días claro claro y partiendo de un programa de radio en ese orden de ideas eso demuestra la importancia y la fuerza que tiene la radio en Colombia me atrevería a decir que el medio de comunicación por excelencia en nuestro país por eso es que me gusta siempre digamos centralizar mis intervenciones en lo que pasa aquí en este país porque bueno yo tuve la oportunidad de vivir en el extranjero y yo nunca vi algo así o sea que un espacio por más importante que fuera la emisora o el periodista que fuese pero nunca vi que un programa de radio del tema que fuese fuese tendencia en Twitter y aquí en Colombia pasa muy a menudo reitero a mí no me gusta ponerme de ejemplo pero nosotros en Noche de Misterio de Caracol Radio somos prácticamente siempre estamos en el top 10 de tendencias todos los sábados en la noche teniendo en cuenta un horario tan difícil sábados de 10 a 12 de la noche cuando usted normalmente un sábado está o rumbeando o tomando cerveza o viendo peleas de UFC o viendo fútbol o viendo cualquier otra cosa comprenderás que es un mérito muy grande tener un programa de radio de misterio y que aparte de los oyentes que se unen a la señal todos los días bueno todos los sábados en específico también ser tendencia en redes sociales es todo un mérito y te reitero me parece que eso es algo muy de Colombia y en ese sentido estamos muy bien ahora respecto a innovación y es una crítica que espero que no le llegue a los que me emplean o sea estoy hablando de otra cosa estoy hablando de otra cosa es que espero es que espero no verme afectado salarialmente o sea esto que voy a decir tiene que ver con otras cosas tranquilos chicos no tiene que ver con ustedes pero hay muchos programas deportivos en la radio en Colombia demasiado exceso mañana tarde noche madrugada todo el tiempo si yo amo el fútbol si soy un enfermo por el fútbol si me encantan los deportes pero por favor hay otros formatos de radio y ojo no estoy hablando de periodismo de misterio por ejemplo Sebastián tú que eres colega dime qué programa de periodismo de viajes de viajes ojo viajes hay aquí en Colombia que tengo un horario pues estudiando un poquitico el AM no lo hay y estudiando pues los 3 4 emisoras de los 2 caracoles el del audio el de no 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 lo hay o sea fíjate y fíjate no te estoy hablando de misterio te estoy hablando de por ejemplo nuestro país que es tan turístico que de hecho Colombia debería ser una potencia turística a nivel de del continente porque tenemos todos los climas tenemos muchas cosas lo que pasa es que somos muy desorganizados que es otra cosa pero tenemos el potencial de ser un país turístico brutal imagínate donde alguien hiciera un programa de periodismo de viajes de turismo solamente en Colombia como para decir no es que es que no hay un programa de periodismo de viajes en Colombia porque es que gastarle pasajes a Sebastián para que vaya a Estambul a hablar de las grandes construcciones que hay en Turquía no se puede perfecto pero aquí en Colombia hay muchas cosas que se pueden hacer pero muchísimas en ese plano y fíjate no hay formatos de eso en cambio mientras no hay un formato de periodismo de viajes hay 800 millones de programas deportivos y sobre todo y sobre todo que lo peor y te lo digo te reitero y fíjate que hablábamos detrás de micrófonos tú y yo somos refutboleros a mí me encanta el fútbol me enferma pero también me enferma que deportes únicamente se circunscriba a fútbol claro por ejemplo es que todos se compiten entre sí eso es lo que a mí me choca de los programas deportivos por ejemplo me encanta mucho lo que hace este perla es con este martín de francisco me parece que nos va a combinar algo de fútbol con rock metal nórtico por decirlo de una forma no sé dónde sacará tanta música rara de francisco por ejemplo igualmente me estoy educando por música pero por ejemplo en Caracol Radio creo que a las dos hay un programa deportivo también si no si mal que también compite gracias también se compite igualmente a las cuatro esta Blue Radio con su blog deportivo si usted se pasa la AM está antenado si está en caso de Antioquia lo que es Ondas de la Montaña hasta Rofagol está como se llama este un número a Nixman y créeme son programas deportivos programas deportivos y uno dice bueno caramba no hay un programa que por lo menos sea totalmente musical que me indique porque sea la música disco o porque sea porque la fama de Michael Jackson o porque no hay un nuevo rey del pop porque los nuevos contendientes han fracasado por ejemplo entiéndome ya más el tema porque esto es lo que yo más o menos sé por ejemplo The Weeknd no ha dado con el palo Bruno Mars no ha dado con el palo ¿cómo se llama? ya me olvido Once Hit One Hit Wonder gracias son que en español tratan de decir pegaron un tema se volvieron famosos y se fueron se fueron hay que contar como el Gangnam Style de P.C.I. o como se llame que solamente pegó dos canciones y literalmente no volvió o no volvimos a saber porque si obviamente suena en Corea en parte de Asia o para partes de este lado del charco literalmente no se suena sería muy bueno pues también acepto la crítica yo también soy de futbolero de hecho ahorita me estaba gozando a un amigo de la cena porque perdió absolutamente de perder 12 de punta de las abejitas no 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 que pongas a liar que cambie de equipo bueno ¿cómo es posible que haya tanto tanto programa deportivo y escasez de programas por ejemplo el suyo por ejemplo que solamente he escuchado en FM que es el Cate Paranormal si y si es posible entre FM y AM con cada cordario bueno hay otro Sebastián para aclararlo porque de hecho pues tengo la oportunidad de conocer al realizador y para hacer un abrazo para ti Diego parcero mucho para ti hay un programa que se está emitiendo todos los viernes a las 11 de la noche en la básica de RCN que se llama Pandemia Misterio y ellos arrancaron hace si es nuevo arranco hace como que te digo yo como dos meses y medio tres meses me puedo estar equivocando y es un programa de misterio de una hora en la básica de RCN o sea en FM que en caso de Bogotá te reitero pues yo digo la frecuencia de acá me imagino que en Antioquia es diferente aquí en Bogotá es 93.9 FM pero obviamente por streaming que me imagino que pues como en ese sentido pues la radio cadena nacional es tan extendida a nivel nacional pues ese espacio de misterio se escucha prácticamente en todo el país los viernes a las 11 de la noche entonces están esas tres alternativas pero fíjate por ejemplo lo que estamos hablando mientras hay solamente tres programas de misterio en el FM en Colombia hay 800 millones de programas de fútbol en la radio y adicionalmente contemos con una emisora que es antena 2 que es prácticamente deporte tras deporte es tanto que el lema es escúchenos por obligación pónganos por deporte o creo que va a ser más o menos el logo o el programa de antena 2 claro claro entonces en ese sentido lo que te reitero o sea a mí me parece que el tema es que hay una sobre oferta de unos temas de otros prácticamente no hay nada y pues me parece lamentable o sea fíjate por ejemplo y esto tiene que ver con mis empleadores los grupos bajas había había una una periodista bueno periodista no historiadora muy famosa Diana Uribe que ya tenía su espacio de 20 años en 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 donde trabajo pero bueno no quiero meterme mucho en esas cosas y lo triste es no solamente que ella haya salido que creo que todos los que amamos que amábamos el programa lo lamentamos sino que realmente no hubo un reemplazo o sea si te fijas y no solamente en esa cadena sino en cualquier otra por eso te digo no si conscribamos a los que me pagan sino a todo el mundo que no hay nadie más que saca un formato de esas características en cambio no hay un programa de historia no hay un programa de viajes pero hay 800 millones de programas de fútbol que es lo que yo digo o sea no entiendo como como la radio de Colombia se enfoca tanto en ese tema si somos un país refutbolero Sebastián lo sabe y bueno las personas que son del extranjero cuando aquí juega la selección colombia literalmente se paraliza el país y por ejemplo si es un partido grande de la selección colombia en un mundial o lo que sea se paraliza todo 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 o sea el país vive en función de eso y somos un país muy futbolero pero digamos a nivel de como colegas y amigos como lo que estamos hablando en este momento pues para mí es muy triste que por ejemplo no haya muchos espacios de periodismo económico que es la experticia en la cual tú te vas a basar en tu profesión porque pues mientras no hay un programa de periodismo económico hay 30 personas que están haciendo programas de fútbol en todas las emisoras entonces es triste lamentable de hecho es lamentable que el periodismo económico solamente esté en revistas claro 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 tal vez tal vez cuadriculado con el de 8 y media que me encanta pero de resto el chimbón signo peso ya que me acuerdo del programa de resto no hay programa de periodismo económico en la cual la gente se puede basar de como o porque carajos el peso está desvalorando o desvalorizando claro claro se ha reflejado ante el dólar tan caro o sea o sea imagínate Sebastián y tú has dicho algo muy clave estamos hablando de un tema que nos afecta a todos o sea nos afecta el bolsillo a todos y no hay un programa no solamente en radio sino en televisión un programa especializado en la materia con un experto que te diga miren la devaluación del peso se debe a esto a esto a esto tenemos un panel de expertos vamos a hacer un debate exacto no y adicionalmente pues no hay gente que hable por ejemplo del riesgo de Colombia de la tripea en calificación de riesgo y que algún a más o en peor de los casos una a eso es lo maluco y pues yo también amaba el programa de diana uribe para mí es una crack y para mí en el fm o sea como usted dice hay 888 mil programas de deportes pero de historia solamente hay uno y solamente contamos con llana el tuyo y otros tres programas y podemos de contar no sé gracias a Dios RTBC con su señal de emisora cuenta con algunos programas deportivos infantiles que es de agradecer para eso aprendemos creo que es la emisora creo yo que eso es lo que le falta a la radio colombiana que sea un poquitico más diversa en temas exactamente porque es buena hablar de misterio es buena hablar de economía es buena hablar de política o también el periodismo abarca de muchos temas y de muchas maneras de hecho me chocó mucho que hayan para decir un hombre en específico el programa femenino de radio que es Agenda en Tacones o sea Agenda en Tacones primero que ya le ha pasado un programa tan tarde 11 de la noche siendo hombre amaba el programa siendo hombre porque pues hay unos secreticos de una de las mujeres yo las conocí a ellas es que yo también trabajé allá buena chica buena onda y adicionalmente el horario y segundo la que he cambiado mucho de tema y comenzaron a hablar de temas más eróticos más más como más pornográfico y eso fue lo que afectó mucho el programa porque literalmente si había target pero como digo yo no había como esa ese cliché ese punchline ese que los conectaba y como en los programas las mujeres se sintieron muy poco identificadas escuchar con el programa y mayoría que no sé no te cuento escuchar lo de radio soy más de los que usted desemprea de los que usted le paga soy muy común de una de las letras finales del abecerario con eso le digo todo aunque pues a veces lo paso a su dial a la 90.3 pues siéndole sincero siéndole sincero no hay más programas como ese eso sí me gustaría que la radio colombiana fuera avanzando mucho más y que no se estanque mucho en muchos programas deportivos yo sé que es lo que más parnea lo que más producto da lo que más plata da pero igualmente puede haber otros que el colombiano está a gusto claro claro y por ejemplo fíjate fíjate Sebastián que por ejemplo hubiese un programa deportivo pero que no me hablara de fútbol exacto que me hablen de ciclismo que me hablen de pesas Colombia es potencia en cuanto a alterofilia a nivel de toda América ojo no estamos hablando de Sudamérica de Canadá hasta Chile perdón lo que voy a decir los papás en la alterofilia y en pesas somos nosotros ¿qué programa deportivo hay de eso? teniendo un montón de medallistas olímpicos en pesas exacto mira nosotros no sé si usted conoce el grupo de U-Sports o de guerra universitaria en la cual yo pertenezco y un saludito a U-Sports y a Motorsports si no menciono Motorsports me matan en el grupo y pues hemos pensado en diversificar un poquitico el podcast que hacemos todos los jueves invitación también acá para que nos sigan para que hablamos de deportes y también cuando vamos a cerrar hablamos de entre comillas deportes que no nos interesan de ahí metemos de todo un poco y igualmente mi fuente además de fútbol es fórmula 1 y automovilismo vamos a volver sí vamos a lograr que estamos hablando ahí en comunicaciones con ellos para nosotros poder meternos en automovilismo se llama chiringuito obviamente por el polco pire rey o por el derecho al autor entonces entonces vamos a tratar de meter más varias porque no hemos dado de cuenta eso de verdad hablan mucho de fútbol pero para los otros deportes es un 5 una felicitación es muy muy sinceras porque a pesar que la titular ahora de fútbol también le mete peso también le mete en cosas así muy bien por pino muy bien por por este los hay dos apellidos que repiten ya hace rato no los veo bueno el abogado este que pasa por el canal uno pues noticias m muy bien por ellos me alegra mucho que diversan demasiado ese programa para hacer un programa de todos los deportes claro no le hago una invitación alejandro que tal si leemos los comentarios de facebook claro que sí claro que sí muy buena muy buena la entrevista contigo me sentí todo informal no esa es la idea somos primero somos somos colegas somos amigos nos une el amor a esta profesión lo que yo siempre hablo cuando cuando puedo hablar con colegas toda la persona que esté detrás de un micrófono detrás de una cámara y que realmente lo disfruten chicos ustedes nos imaginan el placer el deleite que es para nosotros hablar fíjate hablamos de misterio pero hablamos en sí de la vida y de nuestra profesión de lo que amamos así es así es y no pues yo que soy un novato pues no quise sonar como la periodista de SM no de como me llaman de Bogotá City TV que dijo madrazos en vivo no sé si usted se acuerda bueno yo vi una de City TV que que dijo una vez que se le había borrado el chancujo que tenía escrito en la mano o sea y lo dijo en vivo o sea imagínate es como tú estar como tú estar ahorita diciéndome alejo parce ay si me olvido porque es que se me borró lo que tenía en la mano en serio no de verdad no y lo que hago de todo es que iba echando madrazos en vivo o sea si nos dicen de las 8 uy yo no no puedo quedar tan bajo bueno yo si tengo una cosa Sebas por si alguna vez te pasa par si uno no sabe uno en este oficio por ejemplo mira contextualizándote un poco yo arranqué haciendo periodismo fue periodismo musical o sea perdón arranqué primero periodismo deportivo de fútbol ya que estamos hablando de eso luego hice periodismo musical ahí trabajé como 5 o 6 años y ya desde hace 6 años me dedico como tal periodismo de misterio o sea he pasado por muchas géneros dentro de mi profesión pero pues como yo amo mi profesión pues soy feliz en todas entonces que nunca te pase lo que le pasó a nuestro colega de City TV el del tapabocas que llega el tipo se lo pone y yo no sé cómo hizo ese man para no reírse porque a mí me pasa en eso yo no puedo seguir yo digo ¿saben qué? corten esto yo bajo el micrófono me quito de cámaras y me comienzo a reír no que pena no es que es demasiado demasiado bueno leemos la primera pregunta Colombia es un país de misterio sí claro el misterio en Colombia es inmenso y no solamente por los productos de periodismo de misterio sino y fíjate que esto hablábamos con con una colega con quien monté un canal de YouTube que tiene que ver con curiosidades y misterio e historia va un poquito más enmarcado hacia curiosidades aunque también tiene su componente de misterio que es que es de hora le mando un saludo a ella ella es de Argentina y hablábamos de algo muy curioso ya que lo estamos hablando así como como parceros que así es como debe ser el periodismo que yo le decía a Sebas a ella que por ejemplo aquí en Colombia casi que todas las familias y todo el mundo de alguna u otra manera desde la Guajira hasta la Amazonas todos tenemos una historia o que nos ha pasado o de algún familiar que tiene que ver con un muerto con una aparición con un rezo o con algo todos tenemos así una historia lejana pero todos tenemos una historia de esas entonces claro ella tenía como el shock pues ella viniendo desde Argentina decía pues muy loco que en un país todo el mundo tenga una historia relacionada de misterio y sí o sea Colombia es un país de misterio totalmente ok siento que es un país de misterio realmente Colombia se enfoca a esos temas en sí porque pues como te dije tras mambalenas oye lo que te dije en ese momento en el live streaming Colombia se basa por lo que yo he visto Colombia se basa en lo que pasa en el armero unas casitas abandonadas de aquí un cementerio abandonado etcétera etcétera y no pasamos de ahí pues siento yo como consumidor de este tipo de programas que no pasa más de ahí o de pronto lo que se está tocando con el medio ambiente con algo que es peligro inminente que es un misterio que lo que ha pasado en el futuro pueda tener una transgregación aquí en Colombia claro 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 totalmente de acuerdo Sebastián ok Jessy me puede repetir la otra pregunta por favor del comentario ah sí oiga de verdad yo la tenía en la mente se ha tenido Alejandro se ha tenido en ese momento o en momentos anteriores lo que es un encuentro o una experiencia paranormal sí dos bueno tres de hecho una una cosa que me pasó jugando a la tabla ouija que ojo eso no es un juego pues después de un inocente juego yo era muy niño y nos pusimos a armar eso una tabla ouija improvisada en un cuaderno con unos amiguitos lo cierto es que pues nada nos nos encontraron las profesoras de la escuela nosotros rompimos la hoja obviamente pues para evitar el castigo no nos íbamos a ganar un castigo de gratis y rompimos la hoja y la botamos fuera del salón cuando salimos precisamente cuando salimos nosotros porque éramos más o menos un grupo de cinco niños que estábamos haciendo eso cuando salimos nosotros un día que era totalmente soleado en Bogotá bueno tú Sebastián que has vivido acá sabes que el día que hace sol en Bogotá es un sol horrible te quema te destruye es una cosa pega al pecho sí o sea es una cosa horrible cuando haces sol 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 súper despejado en Bogotá es horrible era un día así y apenas nosotros salimos del salón una nube negra opacó todo es que en serio parece parece de película pero así fue o sea el cielo se opacó se armó un remolino que arrancó a unos dos metros de donde rompimos el papel un remolino de más o menos dos metros de alto totalmente oscuro tomó las hojas del papel y pasó al frente de nosotros precisamente en el momento en el que salimos mamita Dios mío o sea a mí yo siempre que lo explico y a mí que incluso esto lo he dicho con mi jefe digo que era la que era la sugestión yo le dije sí pero es que la sugestión no crea un remolino de más de dos metros que pasa en un día soleado en Bogotá en un día soleado no en un día frío de pronto sí porque en Bogotá hay muchos días fríos pero en un día soleado eso no pasa a ver muchos eso es poquito Bogotá se mantiene no dado que 300 días al día 300 días al año 364 hay uno y es porque los se dieron en el día la fiesta internacional del verano de resto todo eso es nublado desde la 198 más allá que no sé qué calle se habrá al norte hacia la 220 tanto hacia el párame de Sumapaz qué pena sí 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 no es verdad es verdad es verdad y me encanta tener tu opinión entonces esa esa fue una y las otras dos fueron dos ovnis que vi dos extrañas luces que observé en horas de la noche hacían movimientos extraños una de ellas cambiaba de color e iba bueno no sé medir velocidades no soy piloto no tengo experticia pero iba a una velocidad constante a ver te lo ejemplifico en pantalla iba más o menos así y de un momento para otro de color blanco pasó a un color como naranja bajó rápido es que fue muy loco porque en cuestión de segundos bajó más o menos que te digo yo unos 30-50 metros es que no tengo muchas proporciones pero bajó siempre bajó como en una diagonal o sea como si se fuera a caer eso yo quedé así como pero es muy raro porque un satélite no hace eso o sea uno siempre que tiene ese tipo de experiencias siempre trata de darle primero una explicación racional ¿me entiendes? entonces yo veía eso y yo decía pues eso no está haciendo ruido entonces no es un avión no es un helicóptero porque lo primero que pensé era que era un helicóptero por el cambio de luces pero pues no estaba haciendo ruido lo otro cuando bajó así dije un helicóptero no hace eso no jamás yo que trabajo en el aeropuerto yo puedo dar porque eso no se mueve así exacto eso no se mueve así o sea imagínate tú que tienes la experiencia un satélite hasta donde yo sé a menos que sea un prototipo raro que puede ser un satélite no hace eso un satélite no hace eso exacto un satélite no hace eso y cuando bajó comenzó a ascender lentamente cambió de color y de un momento a otro pues dejé de verlo ahora que sean hombres marcianitos venidos de Marte no tengo ni idea de qué fue pero fue recuerden siempre que se habla de ovnis objeto volador no identificado es algo que está en el cielo que usted no sabe qué es entonces entonces eso sí y otro ovni que vi sí fue una luz más sencilla una luz de color claro en horas de la madrugada que lo mismo iba siendo una trayectoria estándar pero no hacía ruido o sea no era un avión porque un avión igual suena tampoco era un helicóptero porque no un helicóptero suena y se fue como así a los cerros orientales de Bogotá y ahí dejé de verlo ok pero tocando el tema de los ovnis quiero preguntarle que cuál es el ovni o el caso del ovni más importante que se haya visto en Colombia uy sin lugar a duda Sebastián y centralistas en 1969 el día de Arcesio Bermúdez en Anolaima o sea un hombre que falleció luego de acercarse a menos de 5 metros a un ovni o sea es incluso me atrevería a decir que no solamente el caso más importante de Colombia sino uno de los casos ovni más importantes importantes del mundo porque estamos hablando de una persona que falleció luego de acercarse mucho a un aparato de estos pues contextualizo rápido 1969 una familia que estaba en Anolaima Cundinamarca una zona rural en ese entonces no había alumbrado público ni nada obviamente era finales de los 60 y resulta que la familia comienza a observar una extraña luz cuando observan esa extraña luz Arcesio quien era el dueño de la finca sale de hecho lo recibe muy a la colombiana le dijo al criado parche pásenme un machete que llegaron los marcianos si así le dijo en serio en serio en serio pásenme un machete que se metieron los marcianos es muy loco él se acercó más o menos a unos algunos dicen que 5 metros otros dicen que a 2 metros era más o menos una esfera de metro y medio que aparentemente en su interior tenía alguien aparentemente porque obviamente no contamos al día de hoy con el testimonio de Arcesio porque falleció y tras unos segundos el aparato se fue y Arcesio se entró a la casa días después Arcesio falleció en extrañas circunstancias el dictamen médico oficial es que murió por una gastroenteritis pero Sebastián y centralistas díganme a ustedes qué tipo de gastroenteritis primero produce que tu sangre tu sangre esté cristalizada hay al menos un testimonio que la sangre esté cristalizada hay un testigo que pasó los últimos días con Arcesio que comenta que cuando le fueron a sacar una muestra de sangre le salieron cristales como si la sangre estuviera congelada dime qué tipo de gastroenteritis hace eso segundo me acabo de espantar por estar hablándote de eso perdona ¿se acuerdan el letrero? dime ah ok el letrero se cayó tal cual si a veces a veces pasan esas cosas chicos entonces imagínate se le cristalizó la sangre mira la pared no se le cristalizó la sangre la piel le cambió de un tono súper raro tuvo una deshidratación brutal síntomas más relacionados con haber sido expuesto a una radiación que a una gastroenteritis pero el misterio no se queda ahí Arcesio fallece y bueno lo sepultan en un cementerio en Bogotá de hecho y después de la muerte de Arcesio aparecen unos tipos gringos muy extraños que se identificaban como miembros de la APRO una asociación de investigación ovni civil y los tipos comienzan a entrevistar a todos los niños y a todas las personas que estaban en la casa junto a Arcesio ese día a hacerles preguntas a monitorearlos durante un tiempo incluso y estos testimonios ustedes los pueden ver en youtube y en internet en diversos espacios no solo en noche de misterios sino que ellos han hablado también en otros en otros espacios periodísticos comentando que muchos de estos personas de la APRO hablaron con los profesores de las escuelas y les decían oiga pendientes y los niños tienen un comportamiento extraño y demás los sometieron a un proceso de hipnosis y hay una portada muy icónica si algo para que luego la busquen Sebastián y centralistas en google del tiempo que muestra los dibujos de los niños de ese aparente ovni que vieron en Anolaima pero lo más loco de esta historia aparte de la muerte de Arcesio es que años después cuando fueron a exhumar el cuerpo de él porque pues obviamente había pasado un tiempo y tenían que pasarlo digamos que a otro lote dentro del cementerio cuando fueron a abrir el ataúd comentan dos testigos uno de ellos que está vivo hoy en día que el cuerpo que estaba en el ataúd no era el de Arcesio sino era el de otra persona según lo que se comenta Arcesio era un tipo de más o menos que media entre uno sesenta o uno cincuenta y cinco aprox un poquito más un poquito menos y el cuerpo que estaba ahí era de una persona de uno cincuenta a uno cuarenta y cinco un cuerpo no se puede achicar así tampoco por obra por obra de arte entonces o un A y otro otro factor que se suma la gente de la APRO estos gringos que vinieron a investigar le dijeron a la familia necesito que nos dejen llevar ese cuerpo a Estados Unidos para hacerle estudios la familia se negó y cuando lo fueron a exhumar cambiaron el cuerpo es el caso OVNI más extraño no solamente de Colombia sino que me atrevería a decir que de toda Latinoamérica bueno otra preguntita ya tocando eso de los OVNIs y el caso de OVNI más importante de Colombia que me contaste de los seres extraños de Sassal Valle Uy ese es y lo diría lo diría Juanje lo diría el jefe que es probablemente el caso de humanoides más importante del mundo en la última década o sea no estamos hablando solo de Colombia el caso de encuentro con humanoides más importante a nivel mundial en la última década rápidamente que pasó a finales del 2012 muchas personas en Sassal que es como un municipio de Valle del Cauca comenzaron a reportar que veían a tipos o a seres de más o menos dos metros de alto que tenían una luz roja aquí en el pecho y que hacían un ruido como zzzz varios de las personas de esta zona del Valle del Cauca intentaron comunicarse con ellos interactuar comentan que estos seres o personas o lo que sea que sean este tipo de criaturas no se comunicaban por voz sino con mensajes telepáticos les decían cosas les decían cosas como por ejemplo que venían a cuidar la semilla que había que proteger la semilla porque nuestro planeta estaba a puertas de un cataclismo ecológico lo más fuerte de este caso es que muchas personas en Sassal lo vieron veían a estos hombres o a estos seres reitero no sé si eran hombres o mujeres o extraterrestres o ángeles o seres de otra dimensión no se sabe qué es estos extraños seres hacían saltos de varios metros de altura perdón que ahí se difuminó un poco la cámara de varios metros de altura y en una ocasión cuando una persona de Sassal le intentó de disparar a uno de ellos ellos comentan los testigos que dieron unos saltos de más o menos cuatro o cinco metros de donde estaban se iban saltando y de esa manera se escapaban por las montañas una persona que de hecho comenta este testimonio lo recolocte ya Juan Jesús como tal él pudo hablar con una persona campesina porque es importante el testimonio en este tipo de hechos Sebastián y centralistas porque dependiendo de la persona que te dé el testimonio sabes si te va a mentir o no dime tú qué interés tiene en mentir un campesino que se levanta todos los días a las cinco de la mañana a sembrar a vivir de la tierra y a comer una persona que no tiene acceso a esto una persona que no ve videos de internet una persona que no tiene ni idea de que es un reptiliano ni nunca oído eso y una persona de estas características le dijo a Juan Jesús que en algún momento observó que uno de estos seres tenía aspecto de reptil que es lo más extraño de esto entonces qué hay detrás de eso reitero el caso de avistamientos de humanoides más importantes de toda la década a nivel mundial y pasó aquí en Colombia somos unos privilegiados yo le hago una preguntita hay tres o hay cinco teorías de como les digo yo de por qué somos los únicos seres en todo el universo hay unos que somos pues siendo un resumen porque tampoco soy experto en esto hay unos que somos los únicos en forma de carbono hay otros que dicen que somos los únicos sobrevivientes o que somos los que venimos en morir etcétera etcétera usted qué tan revelante o qué tan tan importante da estas teorías porque son cinco en la cual dice porque estamos solos en la tierra o porque si estamos solos en la tierra no estamos solos en la tierra porque somos los únicos bueno ahí yo te voy a responder no me acuerdo si fue Carl Sagan o qué importante divulgador científico creo que fue Carl Sagan o Carl Sagan como dicen los gringos el creador de la serie Cosmos Original que de hecho se la recomiendo a todos los centralistas es una obra maestra es una obra maestra es espectacular y reitero si me equivoco me disculparán pero entiendo que Carl Sagan en sus últimos años él comentó el hecho de que los seres humanos seamos la única forma de vida en el universo o que los seres humanos hagamos parte de una gran cantidad de civilizaciones que hay en el universo cualquiera de las dos posibilidades es realmente asombrosa sea que estemos acompañados o que seamos los únicos yo me atrevería a decir y te reitero ya esto es una visión muy personal desde luego yo creo que no somos los únicos en el universo porque hay que tener en cuenta algo Sebastián y centralistas la vida se abre paso no solamente en nuestro planeta la vida siempre se abre paso nuestro planeta ha pasado por cinco grandes extinciones en donde prácticamente falleció toda la vida que existía y sin embargo siempre hubo un atisbo de vida que pudo sobrevivir y cometernos en lo que somos hoy en día ¿quién nos dice que en otras partes del universo no haya pasado algo similar? ok creo que no hay más preguntas en el día de hoy señor Alejandro te agradezco mucho la presencia suya gracias a los centralistas que estuvieron ahí pendiente con nosotros y hombre pues no sentí esto como si hubo una entrevista sentí más que entró con una biollamada siendo la decisión no, esa es la idea de verdad no sentí tanta presión usted sabe que yo soy novato en esto toda la cosa y pues no sentí tanta la presión los nervios y todo lo que se viene a esto sí pues qué susto qué susto que esto se haya caído justo cuando estemos hablando de un tema tan importante de hecho se me ocurre hasta en letras y todo es típico que pase algo cuando estemos hablando de misterio es típico cuando estamos hablando de fantasma o algún sonido y no sé estos chocarderos tomaron eso o no hay el espíritu chocardero que me haya hecho esto por favor y algo que para hacer esto por favor que pago arriendo y me mata el dueño de la casa si ve esto no Sebastián para mí un placer feliz de que haya cada vez más personas interesadas en estos temas que se vea la importancia que tienen que se vea también y esto lo digo muy en modo colega los dos que somos periodistas que se vea la importancia del periodismo de misterio como otro género dentro de nuestra profesión y nada feliz feliz de estar en este espacio nada cuando me quieran volver a llamar a que les cuente cosas raras aquí estoy venga ya que nos está preguntando también acá lo de las emisoras fantasmas lo que también hablamos las bambalinas bueno eso en específico la más conocida es una que queda o más bien que ha sido ubicada en Rusia y les hago un contexto rápido la segunda mitad del siglo 20 nuestro mundo era muy diferente a como lo conocemos hoy en día había dos grandes poderes políticos e ideológicos en nuestro planeta el bloque capitalista representado por Estados Unidos el bloque comunista representado por la unión de repúblicas socialistas soviéticas cada uno de ellos quería impulsar su forma de ver el mundo de gobernar y demás sea capitalismo o comunismo que era representado por la otra unión soviética qué pasó en esa época en específico dentro de esa pugna hubo una gran cantidad de rumores de una posible guerra nuclear de cómo si en algún momento los rusos oprimían un botón enviaban una serie de misiles o de vivas nucleares que iban a destruir Estados Unidos y cómo a su vez los norteamericanos al responder ese ataque pues desde luego iban a destruir gran parte de Rusia y de sus de sus países que de los países que tenían esta influencia del comunismo también a su vez la destrucción de países que estaban bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos en este contexto o sea se los digo así chicos porque sé que hay mucha gente joven que de pronto nunca oyeron de esto qué sucede el mundo era así era un mundo muy tenso era un mundo en donde se vivía con el temor de que en cualquier momento alguien iba a oprimir un botón rojo iban a estallar un poco de bombas atómicas que nos iban a pulverizar a todos de hecho y antes de seguir con el tema les recomiendo mucho un texto un ensayo de Gabriel García Márquez el cataclismo de Damocles que habla específicamente de esto excepcional de hecho para mí de mis escritos favoritos de Gao bueno continuando con el tema en este contexto los rusos y los norteamericanos pero sobre todo los rusos crearon una especie de emisoras y de sistemas de comunicación en caso de que explotara una bomba atómica y todo el país quedara reducido a cenizas entonces qué pasó crearon una serie de emisoras en la cual bueno se captan en unas frecuencias especiales de hecho hoy en día si ustedes tienen unos aparatos especiales e incluso se pueden ver en internet si ustedes buscan emisoras fantasmas rusas hay un programa hay un programa en internet que usted lo descarga y prácticamente te puede dar las frecuencias exactamente entonces qué función qué función tienen estas emisoras básicamente lo que hacen es replicar una información que a veces tiene que ver con coordenadas que a veces incluso son mensajes ininteligibles o sea que nadie los puede interpretar en los cuales de acuerdo a los estudios y las investigaciones que se han hecho al respecto parecen que eran emisiones continuas para mantener funcionando ese sistema en caso de un cataclismo nuclear que pudiese terminar con las comunicaciones en Rusia lo extraño de estas emisoras fantasmas es que el día de hoy en algunas fechas oportunas si no me falla la memoria más o menos hacia mediados de los 90 en navidad y en año nuevo una de estas emisoras puso una canción es decir no es una señal repetitiva sino aparentemente alguien en algún momento de manera consciente programó una canción eso es lo que nos demostraría o sea imagínate una emisora con una señal continua uno diría no pues alguien que dejó un loop ahí sonando y se fue y lo dejó programado pero que alguien ponga una canción preciso en navidad ya quiere decir que no es un loop sino que seguramente hay alguien o monitoreando o haciéndole seguimiento a este tipo de señales entonces a lo largo de la historia se han escuchado un par de canciones un par de mensajes extraños que por lo general mencionan números que algunos interpretan que son de pronto coordenadas o ubicaciones extrañas lo cierto es que al día de hoy las emisoras fantasmas o al menos en específico esta creo que es la vb76 algo perdónenme no recuerdo el nombre específico pero ustedes la pueden buscar en youtube la pueden buscar en google y pueden escuchar como son estas emisoras y son uno de los grandes enigmas que nos legó la guerra fría hasta nuestros días yo tengo un amigo en cuba en santiago de cuba y él dice que hay una emisora en am que aún sigue funcionando o falta de silla la quitar no recuerdo bien que es una voz narrando unas voces bueno unos números totalmente como si fuera un tono desesperado con unos números ordenadas no lo vayamos tan lejos hay emisoras acá en latinoamérica pues dentro en cuba que tratan de así o sea son emisoras fantasmas que llevan un mensaje en sí codificado y lo transmiten en el mundial otros como por ejemplo de Kade Morsen que como se dice son inteligibles o también que tienen unos rayocódigos puede ser una forma que se me da el nombre como QSL como TKS como QTH y ponen el nombre ponen las coordenadas enteras y lo que tenga que hablar lo que tengan que decir claro claro y el gran misterio es y estos números y esas coordenadas para quién son quién las necesita o quién las está emitiendo ese es el gran misterio detrás de estas emisoras fantasmas exacto bueno es un buen tema para tocarlo en Central Plus para este sábado lastimosamente no voy a estar en el nuevo programa de KC de Central Plus que es la hora central puedo estar dependiente con ustedes la próxima semana estaré con ustedes en la hora central tocando un poquitico esos temas de misterio también está invitado el señor Alejandro Hernán si quieren participar con nosotros muchas gracias amigo con gusto con gusto hombre pues ya siendo el final de nuestra transmisión de entrevista de Central Plus quiero agradecerle de total corazón a los centralistas para estar ahí con nosotros y también a usted señor Alejandro o bueno Alejandro ya que somos parceros no somos parceros Sebas no un abrazo para ti para todos los centralistas de verdad feliz de hacer parte de estos espacios por favor es que la radio es bueno nuevamente desde el contexto a nivel personal es la pasión de mi vida es lo que yo más amo o sea yo amo mi profesión amo hacer cualquier cosa dentro del periodismo pero para mí hacer radio es lo máximo o sea ojalá sus patrones me contrataran te voy a decir algo y de verdad es o sea siempre cuento esta historia para la gente que está estudiando carrera que está terminando que como tú quieres hacer una especialización enfocarte hacer muchas vainas y es que nuestra profesión está muy denostada está muy mal paga hay mucha gente que piensa que periodismo es únicamente sacarse selfies o que periodismo es perdón la expresión que voy a utilizar pero no la puedo decir de otra manera besarle el trasero a algún partido político de cualquiera de los dos bandos y dedicarse a eso y no se dan cuenta de la importancia social y de la importancia pedagógica que tiene una profesión como la nuestra yo era un tipo que hasta hace unos siete años me la pasaba grabando podcast con este mismo micrófono en mi cuarto y hoy en día estoy en la cadena radial más escuchada de Colombia así es ¿qué pasó de un lado a otro? bueno mucho trabajo porque obviamente esto a ti nadie te lo regala también saberse mover de la mejor manera que se pueda tampoco voy a negar lo que es que sea tú trabajar y que ya por trabajar duro te ponen en un lugar así no o sea hay que moverse mucho hay que trabajar hay que ser muy hay que tomárselo con mucha seriedad y echar para adelante chicos y se vas un abrazo para ti para todos los centralistas vamos para adelante y cuando quieran vengo aquí a molestarlos con mis cuitas raras de cosas externas que estén bien muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vernos y hasta la próxima recuerden que este sábado sí hoy hoy vuelve de calco se estrena la obra central ya Jessy en parte técnica me puede recordar a qué hora se puede estrenar Jessy perdónenme perdónenme los espíritus chocarreros se han estropeado pues de mi cuerpo se han introducido y pues no es la próxima semana a las nueve de la noche obviamente los sábados para que estén ahí con nosotros perdónenme ese no fui yo eso fue un espíritu chocarrero que un lapsus un lapsus de tercer tipo con gusto centralistas que estén bien y hasta la próxima chao chicos hasta luego chao chau